Bienvenidos amigos, hoy vamos a probar el Chorus de Palmer, un pedal de chorus analógico que nos permite obtener desde sonidos clásicos a otros más extremos. En este demo escucharemos cuatro seteos distintos con los que intentaremos demostrar la variedad de sonidos que pueden obtenerse. El pedal posee tres controles denominados Rate, con el que controlamos la velocidad de la modulación, Depth, con el que seteamos la profundidad del efecto e Intensity, con el que ajustamos el nivel de mezcla del efecto por sobre la señal original. Es un pedal íntegramente construido en metal True Bypass y que puede ser operado mediante una batería de 9 voltios a un adaptador. Música En este último seteo escucharemos el pedal con todos los controles al máximo. Recuerda visitar www.palmer-germany.com para más información. www.palmer-germany.com www.palmer-germany.com